¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Andrés tu pedo! ¡Dale su monito también! ¡Aguas Miguel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el moco! ¡No! ¡Le tienen que partir a la mitad! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Wow! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Dale! ¡Venga Más chicas! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Ahí está la exposición! ¡Se lo han parecido bien! ¡Uy! ¡La chica sexy! ¡Erala, era la! ¡Volosa! 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 ¡Woo!